El primer Congreso de la Ciudad de México expidió el bando de declaración de la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que encabezará Claudia Sheinbaum Pardo. En tribuna, se leyó que de acuerdo a las leyes electorales que emanan de la Constitución Local de la Capital del País, así como de la Ley Orgánica del Congreso Local, se les hace saber a la ciudadanía que a partir de este día gobernará la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. El Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, expidió el bando solemne para dar a conocer a los habitantes de la Ciudad de México la declaración de la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa. El Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, en ejercicio de sus atribuciones concluidas en el artículo 29, apartado D, inciso R, de la Constitución Política de la Ciudad de México, con fundamento no dispuesto en los artículos 359, fracción cuarta, último párrafo del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México y 32, fracción 14 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México a las personas originarias y habitantes de la Ciudad de México, hacer saber que el Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, con fecha 25 de septiembre de 2018, mediante oficio 8634, diagonal 2018, dictado en el expediente TSDMX-AG-005, diagonal 2018, notificó al Congreso de la Ciudad de México, Primera Legislatura, la constancia de declaratoria de la titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa. Dicta en el acuerdo plenario de la misma fecha en el que se acordó. Primero, se declara como titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México electa a la Ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo para el periodo del 5 de diciembre de 2018 al 4 de octubre de 2024. Segundo, expídase la constancia a que se refiere el considerando cuarto de la presente determinación y entrégase personalmente a la Ciudadana Claudia Sheinbaum Pardo y agrégase copia de la misma al presente expediente. Públiquese el presente bando en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en el Diario Oficial de la Federación y fíjese en las principales oficinas públicas y alcaldías de la Ciudad de México. Dado en el recinto legislativo, deben serles a los cuatro días del mes de octubre de 2018. Firma, diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, primer año de ejercicio. Es cumplida su instrucción, diputado presidente. Notímex.